Lo que sí opino, y opino lo mismo que opinaba hace un año atrás, cada año con más fuerza, es que no debe haber cambio de horario. Primero que el motivo que hacía que esto ocurriera era la emergencia energética, esto lo recordaremos todos. Bueno, la emergencia energética en Uruguay desapareció hace rato largo, ahora tanto ha desaparecido que nosotros no solo nos autoabastecemos, sino que vendemos energía al exterior y como si fuera poco tiramos, entre comillas, energía porque nos sobra energía y no están implementados aún los acumuladores como para no tirarla, para no desperdiciarla. Sí, para guardarla. Para guardarla, exactamente, para usarla cuando se necesita. O sea que el tema de la emergencia energética pasó totalmente, gracias a Dios, a otro plano, no existe en nuestro país y bueno, entonces ya no hay ningún motivo que nos pueda hacer pensar en cambiarla ahora nuevamente. Y encima de eso, algunos gobernantes que manifestaron dudas al respecto, ya hoy que se viene acercando la fecha, hemos escuchado al presidente de la UTE diciendo que ya no tenía sentido, hemos escuchado públicamente, quiero decir, a la ministra que hasta hace poco manifestaba alguna duda y ahora evidentemente que ya no la tiene, se ve que evidentemente ha estudiado el tema más profundamente y llegó a la conclusión de que, bueno, inequívoca, de que todos pensamos que no tiene sentido y claro, me podrán decir algunos, pueden ser los únicos que defiendan el tema del cambio horario, por ejemplo, aquellos que aprovechan las horas de playa, una hora de playa entre las nueve y las diez de la noche, vamos, en el caso del cambio horario entre las nueve y las diez de la tarde. Pero realmente, discúlpenme los que así piensan, pero no se dan cuenta que el beneficio que perciben ellos mismos y todos los uruguayos por concepto del ingreso de divisas que provoca el no cambio de horario, porque la gente gasta más, porque la gente sale más, porque tenemos una hora más de noche, que es lo que realmente importa para que el turista consuma más. Bueno, si razona de esa manera se va a dar cuenta que es preferible levantarse una hora antes e ir a la playa esa hora que él hacía casi que de noche, de mañana, y sus bolsillos se van a ver agradecidos.